Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Empresa, una semana más, un programa en el que como cada semana vamos entrevistando actores principales económicos y empresariales de la comunidad valenciana. Hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros en este sofá a Javier Martílez, él es CEO de Prosolia Energy. Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Javier, vosotros sois líderes en el sector solar fotovoltaico, pero por si hay alguna persona, algún espectador distraído, cuéntanos a qué os dedicáis principalmente. Muy bien, bueno pues la verdad es que dentro del sector fotovoltaico hay varios tipos de proyecto y nosotros estamos centrados en dos tipologías de proyecto principalmente. La primera sería los proyectos de autoconsumo enfocado a empresas, no a particulares, y luego la segunda sería lo que nosotros llamamos los proyectos de gran escala, son aquellos proyectos que se instalan en suelo con el objetivo de vender la energía a la red. Entonces, sobre todo en esos dos tipos de proyectos en los que Prosolia está centrada a día de hoy. ¿Estáis instalados aquí en la comunidad valenciana o dónde estáis? Sí, bueno, estamos instalados en varios sitios. La sede está aquí en Valencia justamente y tenemos también oficina en Alicante. La empresa nació, sus orígenes están en la comunidad valenciana, pero bueno, desde entonces nos hemos podido implantar en varios países internacionales, de hecho sí que durante una época estuvimos en muchos países, pero ahora mismo estamos en, además de en España, estamos en Portugal, estamos en Francia y estamos en Italia también, con oficinas en París y en Toulouse en Francia, en Lisboa y en Coimbre en Portugal y en Florencia en Italia. Pues Javier, nos vamos a esos orígenes que me comentabas, ¿cuándo nace el proyecto y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? Pues la verdad es que ha evolucionado bastante porque el sector de las energías renovables también evoluciona bastante. El grupo empieza en el 2003 en la comunidad valenciana y empieza con proyectos realmente pequeños, ¿no? Desarrollar, empezaba a hablarse de energías renovables y hablarse de solar y hubo en ese momento pues algunos decretos que incentivaban la instalación de este tipo de proyectos. Y desde entonces empezó a, o empezó la empresa a desarrollarse y a partir del 2006 más o menos hubo un boom en toda España, gracias a una regulación muy favorable. Y bueno, a partir del 2008 el grupo empezó a ir fuera de España, ¿no? Para no ser tan dependiente de un solo mercado. Y entonces el grupo empezó a estar en Italia, en Francia, luego estuvimos en Portugal, también estuvimos en África, en Japón, en Brasil, en Estados Unidos. Y la realidad es que en aquel momento los proyectos o el sector se basaba mucho en las regulaciones de incentivos, o sea, donde el gobierno incentivaba los proyectos a través de subsidios, fundamentalmente. Entonces, bueno, íbamos un poco persiguiendo todo eso hasta que en 2010 aproximadamente el gobierno español cambió totalmente a reglas del juego y terminó con el sector en España. Entonces, estuvimos durante unos años sobreviviendo, entre comillas, en países internacionales hasta que en 2015 decidimos a nivel del grupo reestructurarnos totalmente porque, bueno, la verdad es que era muy difícil mantener una estructura internacional o muy internacional sin un mercado doméstico que pudiese soportar todo ese crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2015 lo que hicimos nosotros, el grupo ProSolía, fue intentar cambiar la estrategia totalmente. Intentar no depender de los subsidios porque siempre hemos confiado en la competitividad de la tecnología solar fotovoltaica. Entonces empezamos a desarrollar proyectos de mercado, ¿no? Aquellos proyectos en los que la solar no necesita de ningún tipo de ayuda gubernamental ni de subvención para poder subsistir y para poder funcionar, ¿no? Entonces empezamos a centrarnos en aquellos mercados europeos donde nosotros teníamos presencia y desde entonces pues hemos desarrollado mucho nuestras capacidades enfocándonos en, como te decía antes, los proyectos de autoconsumo, son aquellos en los que nosotros somos capaces de proveer energía a consumidores sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Es decir, incluso somos más baratos que la energía que ellos compran a sus comercializadoras, a sus empresas energéticas y los proyectos en suelo para la venta a mercado, igual que vendería cualquier otra tecnología como sea la nuclear, el gas, el carbón. Y bueno, eso es un poco donde estamos hoy, centrado en esos dos tipos de proyectos y en esos cuatro mercados que te he comentado. Ahora abordamos un poquito más en profundidad esos proyectos, pero antes vamos a conocerte un poco más a ti. ¿Cuándo entras en el proyecto y por qué decides embarcarte en esta aventura? Sí, pues bueno, yo de formación soy ingeniero, soy ingeniero industrial, estuve en la Politécnica Valencia y luego me fui dos años a Francia a hacer el doble grado con también titulación en francés y posteriormente hice un MBA en la Escuela de Empresarios de aquí de Valencia, de EDEM. Y durante ese máster conocí a uno de los fundadores del grupo ProSol en aquel momento, que fue quien me embarcó en el proyecto y me propuso directamente irme a Francia, ya que en aquella época estaba lanzando el mercado francés. Entonces, cuando yo entré allí en Francia, pues éramos dos socios locales franceses y yo mismo y desde ahí empezamos a crear y a crecer y hasta el día de hoy que el mercado francés es una de las patas más importantes del grupo ProSol en cuanto a actividad. Yo estuve en Francia desde aproximadamente el 2010 hasta el 2017-18, donde ya me vine de vuelta a España cuando el mercado español empezaba otra vez a despegar y a asumir el rol de la dirección general del grupo, no solo centrado en el mercado francés, sino ya en vistas de todo el grupo y en particular para liderar la transición del modelo negocio del grupo, ya que antes nosotros nos dedicábamos sobre todo a hacer un servicio de construcción para terceros y ahora nosotros estamos integrados verticalmente en toda la cadena de valor y no solo hacemos el desarrollo y la construcción de los proyectos, sino que también nos encargamos de financiar esos proyectos y de gestionar esos proyectos. Al final, al día de hoy, nosotros lo que hacemos es vender energía más que vender proyectos, aunque también vendemos proyectos, pero el foco principal está en vender energía. ¿Y cuáles son los proyectos más importantes que tenéis en estos momentos en marcha en España? Bueno, pues tenemos proyectos de muchos tipos y algunos bastante significativos, en particular en los proyectos que te he comentado de autoconsumo. Nosotros hemos sido desde el primer momento pioneros en hacer modelos de negocio que fuesen un poco más allá y que pudiesen aportar algún valor añadido más de lo básico. Y ese es un modelo de negocio que nosotros llamamos el Energy Management, o la gestión energética, y se trata básicamente de hacer proyectos de autoconsumo en los que el cliente, el consumidor, no tiene que hacer la inversión el mismo porque no pueda, porque no quiera, porque quiera centrar sus esfuerzos en otras cosas y nosotros nos encargamos de desarrollar, de diseñar una planta que esté adaptada a sus necesidades del cliente, pero hacemos nosotros mismos la inversión. Convertimos esa inversión o rentabilizamos esa inversión con un contrato de venta de energía a largo plazo. Entonces, por ejemplo, por citar alguno muy significativo, nosotros tenemos a día de hoy una de las plantas de autoconsumo más grandes de España, está en la fábrica de Zaragoza, de Estelantis, Ficaruelas, donde hemos construido, ya hay construidos 16 megavatios solares que le venden energía a la fábrica, a la planta de Opel, en este caso, del grupo Estelantis. Además de eso, hemos, gracias a una buena colaboración con el grupo Estelantis, hemos firmado otros contratos con ellos para incrementar la potencia de la planta de Zaragoza y además hemos cerrado la planta de autoconsumo más grande de España, encubierta, en la fábrica de Estelantis de Vigo, en Galicia. Son una gran cantidad de proyectos, ¿te queda alguno? No, bueno, luego, además de eso, ese, digamos, es muy significativo, pero bueno, evidentemente tenemos muchos otros clientes de los cuales estamos muy agradecidos, pero por así nombres conocidos, pues evidentemente hemos trabajado con Ford, aquí en la Comunidad Valenciana, hemos trabajado con Coca-Cola, hemos trabajado con Pepsi, hemos trabajado con empresas bastante reconocidas en el sector, pero sobre todo, todo va enfocado a que estas empresas puedan reducir su impacto medioambiental gracias a consumir energía de energías renovables, pero también, además, sin tener que, o sin que les cueste, ¿no? Al final lo que hacemos es proponerles una energía más barata y además sostenible. Me comentaba los de España, pero también tenéis proyectos en Portugal, tengo entendido que hay uno en estos momentos que va a tener una gran repercusión nacional e internacional, ¿no? ¿En qué consiste? Así es, así es, la verdad es que tenemos en Portugal un proyecto muy importante, como decía, nosotros, pues bueno, hemos sido bastante pioneros en los diferentes modos de negocio y ya hace mucho tiempo, alrededor de 2017, nuestros equipos en Portugal empezaron a desarrollar un gran proyecto, un proyecto que va a ser muy importante por su dimensión, por su tamaño, ya que, pues bueno, tiene una capacidad de conexión de aproximadamente unos 1143 megavatios, que eso, pues bueno, para los que no conocen mucho el tema, pero vamos, sería el equivalente a algo más de un reactor nuclear normal, ¿no? Entonces, es un proyecto único en Europa, ya que no existen proyectos de estas dimensiones tan avanzados y, bueno, llevamos desde hace mucho tiempo trabajando en él, en colaboración con muchas empresas y con los gobiernos locales y nacionales de Portugal y, bueno, y esperamos que se pueda construir dentro de un par de años. Hemos hablado de España, de Portugal y aquí en la Comunidad Valenciana, ¿qué tenéis en marcha? Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, además de los proyectos que realizamos para empresas colaboradoras, ya he citado Ford, pero también estamos trabajando con Mercadona, estamos trabajando con algunas empresas muy representativas del tejido empresarial, tenemos ahora mismo construido y a la espera de conectarse el parque fotovoltaico, lo que comentaba, en suelo más grande de la provincia de Castellón, son 23 megavatios en San Jordi y, bueno, está la planta ya acabada y estamos a la espera de poder conectarnos a la red para empezar a producir y a inyectar energía. Estáis a la espera y ¿qué problema hay para que no estéis en marcha ya? Bueno, ahora mismo yo creo que esto es un problema global, más allá de un proyecto particular o de un elemento particular, más allá de que nuestro proyecto está teniendo muchos retrasos ahora de todos los trámites administrativos de la conexión a la red, yo diría que ahora mismo el problema más importante está en las fases previas de los proyectos. O sea, para que un proyecto como el de San Jordi que te comentaba pueda construirse y conectarse necesita tener todos los permisos, los permisos de la licencia de obras, el premiso ambiental, las autorizaciones administrativas y ahora a día de hoy, en particular en la Comunidad Valenciana, hay un bloqueo muy importante de todos los proyectos y eso la verdad es que está teniendo una repercusión muy negativa en todas las empresas que intentan desarrollar este tipo de proyectos porque hay retrasos incluso de varios años. Entonces eso a la hora de planificar una inversión y sobre todo de intentar paliar los efectos que estamos viviendo, que la población está viviendo, del incremento del costo de energía, de la guerra, de la dependencia energética de terceros países que no nos interesa tener, pues la verdad es que se está frenando mucho esa posibilidad. Yo creo que es una pena porque España en general y la Comunidad Valenciana en particular tienen un potencial enorme para poder desarrollar este tipo de tecnologías y desarrollarlo de manera rápida, lo cual nos daría una ventaja competitiva. Por ejemplo, la fábrica Sagunto, una de las razones principales para venir aquí es poder suministrarse con energía renovable y de buen precio. Segundo, el no tener dependencia o el reducir, más seguidamente nuestra dependencia, de combustibles fósiles y sobre todo de países terceros que han demostrado no ser países con los que queramos tener una relación comercial estratégica y además, y aunque no parezca que sea tan importante, pero lo es y mucho el tener una manera de producción de energía sostenible. Yo creo que ya no es un elemento teórico el cambio climático. Hemos visto en particular este verano pasado los efectos del cambio climático y los costes del cambio climático. Entonces, yo creo que no cabe duda de la necesidad de desarrollar este tipo de soluciones y además de acelerarlo. Entonces, yo creo que hay un bloqueo y una falta de recursos a nivel de la administración que se tiene que solucionar por el bien de todos, por el bien de la provincia o de la comunidad a nivel competitivo, por el bien de no depender de las subidas y bajadas de los precios de combustibles fósiles de los mercados internacionales y sobre todo de cuidar del planeta, que es el único que tenemos. Y bueno, yo creo que se tiene que contemplar esta situación como una situación de crisis, una situación de crisis real y los medios que se pongan tienen que ser equivalentes a los de una crisis, de cualquier otra crisis, como cuando fue, por ejemplo, el COVID. ¿Y esta manera, esta lentitud de la administración es de la valenciana solo o ocurre también en el resto de España? Bueno, ocurre también en otras comunidades españolas. Hay algunas que están más adelantadas y hay otras que están más retrasadas. La verdad es que depende mucho de la prioridad que le dé cada comunidad al desarrollo de este tipo de proyectos y a los recursos que se pongan para sacar. Porque a día de hoy nos consta que el principal escollo es la falta de recursos, de personas que puedan tramitar la gran cantidad de expedientes que tienen encima de la mesa. Dejando de lado ya estos problemas, estos trámites administrativos, ¿consideras que es buen momento para la energía solar? Hombre, yo considero que es uno de los mejores momentos para la energía solar. Todo el mundo, o sea, primero es una tecnología muy madura que lleva ya con nosotros muchos años. Es una tecnología escalable. Es decir, podemos instalar desde cinco paneles o seis paneles en nuestras casas para reducir nuestro efecto energético hasta instalar millones de paneles como nosotros vamos a hacer en Portugal en el megaproyecto este. Responde de manera muy clara a las necesidades de independencia energética y de sostenibilidad. Y yo creo que sobre todo a nivel de concienciación social ya no hay dudas. Las dudas que pudiese haber estos últimos años de la gente que podía tener, no saber si avanzar con una instalación o no, yo creo que los beneficios son claros. Entonces, ahora mismo la voluntad de la Unión Europea es clara y yo creo que la población apoya esa voluntad. Y la solar va a ser unas tecnologías predominantes en los próximos años. ¿Podría ser el futuro directamente? Sí, 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 claramente. Yo incluso diría que ya es el presente. A día de hoy se invierte más a nivel mundial en energías renovables que en cualquier otro tipo de tecnología. Y para los próximos años va a tener que seguir así y va a tener que acelerar si queremos estar cerca de cumplir los objetivos que se han impuesto a nivel internacional y que lleguemos a un punto de no retorno a nivel medioambiental. Entonces, claramente es el presente y el futuro. ¿Podríamos llegar a abastecer todo un país con energía solar? ¿Sería posible? Bueno, solar sola, la verdad es que a día de hoy es difícil. Lo que sí que podríamos llegar es abastecer todas las necesidades de un país con energías renovables. Una combinación de tecnologías y de sistemas de almacenamiento. En esto entra mucho el desarrollo de tecnologías de almacenamiento donde nosotros, por ejemplo, también desde Prosoria estamos trabajando ya en soluciones híbridas de juntar la solar fotovoltaica junto con otra tecnología como puede ser la eólica y acoplarlas a sistemas de almacenamiento como pueden ser las baterías. Ahora mismo hay mucho desarrollo de este tipo de tecnología como queda patente con la planta de Sagunto. Es una planta dedicada exclusivamente a la fabricación de baterías y a escalar ese tipo de tecnologías para incrementar su competitividad. Entonces, lo que sí que está demostrado y es claro es que una combinación de tecnologías renovables y de sistemas de almacenamiento podrían, sin ningún tipo de problema, el día de mañana abastecer el 100% de las necesidades de un país o de cualquier país. Y en comparación con el resto de países en el que también estáis presentes, en España, ¿qué papel juega la energía solar? ¿Vamos por delante, vamos por detrás? ¿Qué otros? Bueno, ahí hay un poco de contradicción. Porque, por un lado, evidentemente España es un país que en los últimos años ha acogido una posición predominante y mucho interés internacional en poder desarrollar proyectos en España. Y la verdad es que tiene un potencial, o el potencial, para ser el país número uno incluso para abastecer no solo las necesidades propias, sino las necesidades de los países vecinos. Y entonces es un poco una contradicción ese potencial que tenemos aquí en España y esa capacidad que además también los gobiernos centrales son conscientes y abogan por ello y a la vez este bloqueo que tenemos. O sea, llevamos dos años en los que los volúmenes de proyectos o la capacidad de proyectos que se han construido y conectado a la red son menores que, por ejemplo, en países como Alemania, donde la eficiencia y las horas de sol anuales son mucho menores que las de aquí de España. Y eso es una cuestión puramente de la administración. Y ya se nos va terminando el tiempo, pero antes quiero preguntarte ¿qué retos tenéis de cara al futuro? ¿En qué os vais a focalizar? Bueno, nosotros en cuanto a retos de cara al futuro, yo creo que tenemos varios. Por un lado, tenemos frente a nosotros un sector con un crecimiento muy importante y tenemos el reto de poder acompañar ese crecimiento, de poder atraer al talento necesario. Hay una falta importante de mano de obra cualificada para poder realizar todos los proyectos que tenemos que realizar. Y nosotros estamos a día de hoy contratando a muchas personas, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional. y la verdad es que es un reto el encontrar a las personas y el embarcarlas en el proyecto, pero estamos consiguiéndolo. El segundo reto sería justamente el adaptarse a los cambios regulatorios y el intentar planificar toda la carga de trabajo sin ningún tipo de visibilidad de cuándo los proyectos van a poder ser construidos o no. Y por último, es justamente desarrollar aquellas soluciones que vayan hasta el final de las necesidades de nuestros clientes. A día de hoy, nuestras soluciones permiten a nuestros clientes consumidores suministrarles aproximadamente el 40% de su energía y nuestra ambición es poder suministrarles el 100% de su energía de manera sostenible y de manera competitiva. Y eso claramente va a ser uno de los mayores focos de nuestros esfuerzos para los próximos años. Ahora que cerráis también este año, este 2022, ¿qué balance hacéis de estos últimos 12 meses? Bueno, la verdad es que el 2022 ha sido un año, yo diría, a nivel de negocio bueno. También es cierto que hemos vivido uno de los momentos más convulsos, este 2022, viniendo de problemas muy importantes en la cadena de suministro por las reaperturas tras el COVID, una guerra, un conflicto bélico que ha tenido un impacto, evidentemente, en la zona de la guerra mayor, pero a nivel de toda Europa en los precios de energía. Y a pesar de todo, hemos conseguido adaptarnos para llevar adelante los objetivos que teníamos marcados y que los vamos a conseguir a pesar de toda esta volatilidad que hay. Pues yo aprovecho también que tenemos estas cámaras y estos micrófonos para que tú aproveches y envíes un mensaje a la administración para ponerles deberes de cara a los próximos años. ¿Qué tiene que hacer para beneficiaros y ayudaros también en la potenciación de la energía solar? Bueno, yo en ese punto lo que diría es que creo que las necesidades son claras, el objetivo también es claro y la propia administración creo que ya lo reconoce y que yo creo que lo que tienen que hacer a día de hoy, o les invito a hacer, es utilizar los recursos de los que disponen, incluso aquellos recursos que se podrían haber previsto para hacer subvenciones para proyectos. Yo creo que en una tecnología desarrollada y competitiva como es la solar no se requieren de subvenciones, se requieren de dotar a la administración de los recursos necesarios para sacar adelante los proyectos. Algo que permita que las empresas, las cuales hay muchas y muy valiosas en la comunidad valenciana puedan hacer su trabajo sin ser tan dependientes de los retrasos y con eso estoy convencidísimo de que se va a ver un auge en la industria y sobre todo en los beneficios para los consumidores. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier. A ti, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a TAP, también a todos los espectadores que han estado siguiendo estos 25 minutos con Javier Martínez, CEO de Prosodia. Muchas gracias y nos vemos en futuros programas. Hasta pronto. Gracias. Gracias.